¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. ¿Sabías que las flores de bats tienen la capacidad de estimular a los niños, la capacidad de protegerse energéticamente frente a agresiones mentales, verbales y emocionales? En este próximo bloque te contamos un poquito más. Para los niños que sufren esto del bullying, ¿qué tendrán que afianzar? ¿La seguridad? ¿La autoestima? La autoestima. La autoestima, ah. Porque se da mucho, porque el niño capaz que está bien, viene tomando las flores, está predispuesto al cambio. Claro. Pero, ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con el compañerito que le está haciendo burla? Exactamente. En primer lugar, fíjate porque en primer lugar hay que darle algo para que el niño comente, cuente. Ah, para que no se calle. Para que no, porque generalmente se retraen. Claro, se reprimen, se agustian, como que se vuelven muy hacia adentro. Entonces, habría que probar con una flor para que pueda expresar, para que pueda hablar, para que lo pueda decir. Ya decirlo es una descarga, una liberación. Es mucho, por supuesto. Y que lo diga la mamá y el papá. Claro. ¿Sí? Contar las cosas. Contar. Entonces, para eso tenemos agrimonio. Ah, ok. Que justamente es la esencia del ser, antes del parecer. El poder expresar lo que siento, lo que creo. Entonces, agrimonio para que lo pueda decir. Pero fíjate vos que hay que darle algo para levantarle la autoestima. Porque está... ¿No tendría que afectarle lo que le dice? Bueno, pero si le levantamos la autoestima, pero para eso, hay que sentarlo, hay que hablarlo. Claro. Hay que hacerle ver lo importante que es un ser. Generalmente aquellos que hacen, o dicen, o que se ponen en el papel de burlistos. Sí. Hablan de sus carencias. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto en una entrevista floral, esto se pone de manifiesto. Entonces, cuando hablamos con esta personita, o con un adolescente, con un joven, con el que sea. Sí, al mismo adulto, el que critica al otro es la falencia de uno mismo. Sí. Conocemos casos de adultos que toman decisiones drásticas porque no ha habido alguien que los escuche. Es importante escucharlos. Entonces, promover un encuentro para que se lo escuche. Y hacerle ver de que son seres únicos que son muy valiosos. Sí. Y que son parte de la divinidad. Entonces, cuando vos le hablas y lo haces elevar en su autoconocimiento, las flores de Bach me van a dar un soporte vibracional para esto. Entonces, ¿qué le voy a dar a esta persona que está en ese estado? Seguramente es que le voy a dar un large. Large es un árbol. Es el alerce. Es impresionante donde crece. A la orilla de la montaña. La figura de la alerce es como aquel que dice, mirá ese árbol. ¿Cómo puede estar ahí? Es bello. Claro. Y la flor. Es con actitud. Exactamente. Y la flor, fíjate que es como un penacho de una vedette. Entonces, ¿quién no ha admirado a una bailarina que baila hermoso? Entonces, la flor es un penacho. Y entonces, en el sistema Bach, ¿sabe cómo se le dice a large? La vedette del sistema. Entonces, hay que levantarle vibracionalmente la autoestima. Bien. Por supuesto que en otros sistemas están para la valoración. O sea, cuánto yo me pongo de valor, Bach no lo tiene. Pero si lo tiene otro sistema, ¿sí? Podemos ayudar. Entonces, que hablen, que expresen sus emociones. O sea, que expresen, levantarle la autoestima. Y hay otra, muy importante. Salir de ese sometimiento. ¿Por qué estás sometido? ¿Por qué estás sometido a lo que te dicen los demás? Entonces, hay una flor muy bonita que está ahí, creo. A ver, centauri. Ella está. Ella está, quizás, la rosita. Esta. Es el centauri. Centauri es para salir de ese sometimiento. De sentirse como el felpudo, que todo el mundo pasa por encima. Nosotros también somos niños, así que nosotros, todo esto, uno dice para el niño, pero también para el adulto pasa mucho. Es que hay situaciones que... De hecho, son cosas no resueltas desde niños. Exactamente. Hay sometimiento a muchas cosas. A personas, a sustancias, a sistemas laborales. Hay mucho tipo de sorprendimiento, pero la gente mayor. Bien. Bueno. ¿Te gustó? Me encanta. La propuesta es para todos, entonces. Es que es algo... ¿De dónde sale todo esto? Sale de la escucha. A ver, yo te escucho. ¿Sí? Y puedo interpretar lo que me dice. Por supuesto que tengo que conocerlas. Claro, claro. Pero ¿desde dónde me sale a mí la respuesta? Me sale del corazón. Porque yo empatizo con el otro. Le tengo que poner en el lugar del otro. Empatizar. Ponerme en el zapato del otro. Sentir la misericordia. Esas son las virtudes del terapeuta. Y que no sales, no sales de las virtudes crísticas.